La Parroquia San Antonio de Cumbe, en el Cantón Saraguro, cumplió sus 79 años de vida política. Por ello, realizaron el desfile cívico y posterior sesión solemne con la presencia de autoridades e invitados especiales. Hernán Garmijos, presidente del GAL Parroquial San Antonio de Cumbe, saludó a su tierra por sus fiestas. Y convencidos cada vez que tenemos el privilegio de disfrutar el legado de nuestros antepasados y vivir en una parroquia productiva, cultural, religiosa, que anteciere a nivel nacional. Estamos comprometidos con el presente y el futuro de San Antonio de Cumbe. Tenemos la firme decisión de hacer en nuestra parroquia la institución y el instrumento fundamental del cambio hacia los nuevos escenarios del desarrollo. Posibilitando que se haga realidad el porvenir generoso y con alta calidad de vida al que todos aspiramos. Hoy es un día especial para San Antonio de Cumbe. Un día que se hace un nuevo lugar para vivir y un buen lugar para vivir en la comunidad. Es también un día de conformación de una política social que ha tenido muchos éxitos con el pasar de los tiempos. El desfile cívico arrancó desde el mirador hacia la entrada de la parroquia, acompañados de la banda de pueblo de la localidad e hicieron su paso por las principales calles. Jimmy Toledo, presidente de la Conagopare Loja, felicitó a San Antonio de Cumbe por su aniversario y ratificó el compromiso de trabajo en el sector rural. Y nuevamente reciba los saludos cordiales al nombre de las 78 parroquias y decirle a ustedes y a sus vocales que desde la institución estamos siempre con las cuotas abiertas para poder encajar proyectos en obras que sin duda van a ser de vital importancia para el desarrollo de esta parroquia. La Conagopare Loja, felicitá, somos una institución que siempre apoyamos en la gestión, apoyamos en la parte técnica, apoyamos en la elaboración de proyectos para que todos los presidentes, en este caso del Cantón Zaraburo y de la provincia de Loja, puedan tener proyectos sustentables para que puedan ejecutar en cada una de sus parroquias. Que en estos 79 años de parroquialización de esta hermosa parroquia, para nosotros como institución en realidad es muy bonito al haber sido invitados por parte de nuestros amigos y hermanos, compañeros presidentes y hermanos amigos. Todos sabemos de que San Antonio de Jumbe fue una parroquia que se ha construido en base a la historia, en base al sacrificio, en la perseverancia de todos los hombres y mujeres que han forjado para que San Antonio sea una parroquia en vida ya con 79 años de vida política. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.